Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de PT Estoy grabando a continuación de la otra Estaba haciendo unos ajustes porque, bueno, los que hayáis visto el segundo capítulo Veréis que no se ha escuchado el audio del juego La verdad que no sé muy bien cómo funciona Estoy con este programa, el XSplit, porque para hacer directos voy a tener que utilizar este Y no entiendo, he conseguido que funcione el audio O eso espero, si no, ya me muero ya directamente Pero no entiendo la lógica que utiliza este programa, no sé Porque en el programa mismo se escucha el audio del juego Pero luego cuando lo grabas, no se escucha O sea, no sé, es una cosa muy muy rara Si alguno tiene alguna aclaración o, no sé, si tiene alguna cosilla que me pueda ayudar Pues muchísimo mejor Pues nada, vamos a empezar, haremos hoy un cortito por si acaso, por si no se escucha, ¿vale? Fijaros que está en el mismo punto, o sea, en el mismo punto que hemos dejado en el pasillo oscuro Como he pasado bastante tiempo, no sé cuánto he pasado, pero bastante tiempo Arreglándome con el programa, pues se me ha ido un poco el acojono del juego, ¿no? Pues vamos a meternos otra vez de nuevo Bueno, ya estamos dentro, ya estamos dentro Estoy bastante más tranquilo que antes, ¿eh? Ahora me puedo afrontar ya el pasillo O eso espero Ahora me pegará un susto por confiarme, por tonto Mira, la foto está completa En el anterior capítulo la completamos a tope Está abierto esta puerta 2, 0, 4, 8, 6, 3 Che Dije que mires detrás de ti Venga ya A tomar por ahí, chaval Mira detrás de ti Mira, lo que voy a hacer es Me van a quitar los cascos Voy a dar una vuelta y luego en el vídeo veré lo que hay detrás de mí, ¿vale? Vale Lo que había, había No sé ni lo que había Vale Hostia, esto ya me Uff Ya, ya, ya Ya estoy entrando otra vez en el Los sonidos que se escuchan de esa No sé, de esa No sé, una chica Una, no sé Se escucha ahí como de radio Una voz No sé, no sé Se escucha ahí Justo esta detrás mía se escucha, tío Con los cascos se nota muchísimo Ey O sea, he escuchado a la derecha, tío Pero a la derecha total, eh Es como si estuviera justo a la derecha mía, tío Pues no No está a la derecha mía Es que es como si estuviese aquí, tío ¿En serio? Me va a dar un puto infarto Otra vez está repitiendo el número ese Además se subtitula con lo que es algo importante No puedo, de verdad, eh De verdad O sea, no puedo Es que lo que más acojona me está dando es el puto sonido, tío Que estoy escuchando Aquí, tío Lo tengo aquí Es que en realidad No sé si es realista, tío Porque es que Si escuchas a la derecha tuya Tiene que haber algo de la derecha tuya, tío No sé, no sé, no sé No sé Estoy, tío, acojonado, perdido, tío Está repitiendo el mensaje una y otra vez No puedo con esto, tío Está cerquísima de mí, eh Está cerquísima de mí, tío A tomar por culo, voy a ir Voy a ir Voy a ir Voy a ir Ábrete Ábrete Me asuda No Hostia, tío Qué No puedo, no puedo O sea, no puedo, tío No puedo No puedo Es que no No, no, no Es que estaba diciendo el mensaje Mira detrás de ti Y ahora tengo que mirar por cojones O sea, tengo que mirar por cojones, tío Hostia, tío Había pasado un rato tranquilo ahí con el programa Y me había desconectado, tío Pero he vuelto A meterme Y ya, ya, ya estoy de los putos nervios, tío No Guau, es que ya Me está palpitando el corazón y todo, tío Vamos, vamos Está oscuras Está oscuras Guau, tío Es que no puedo, tío Me estoy paralizado, tío Os juro, eh Os juro, tío El corazón me está haciendo tum, tum Y estoy Es que no me muevo, tío Estoy paralizado, tío No puedo Es que lo escucho aquí, tío Lo escucho ahí, tío No No me está dando nada Buena espina a este nivel, tío Nada O sea, hasta ahora Había pasado miedo Pero Me está dando una mala espina a este nivel Desde que he empezado A escuchar ahí El mensaje ese Mira detrás de ti Y eso, todo No sé Es como que todo lleva a un A un mismo sitio, tío No sé No sé Vamos allá ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? Es que no se abre esa puerta Espero que estés escuchando el sonido, tío Porque es que es importantísimo, tío Si no parece que estoy loco aquí dando vueltas por un pasillo No Esto no está oscuro No está oscuro esto, ¿no? O sí Ya no sé ni dónde estoy, tío Ahora la he hecho No está oscuro esto, tío Eso no estaba oscuro, tío No estaba así oscuro, tío Estoy sufriendo, tío Estoy sufriendo Si no veis más capítulos de este juego Es porque ya me he muerto, tío Estoy muerto Ah, espera, 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 espera Ahora estoy cogiendo La mujer pone una X Es como No estaban hablando en la radio de un asesinato antes Y el crío Sería igual el hijo De la mujer Algún asesinato a la mujer Y al hijo también O algo así Ah, esta foto Y la mujer Es la que ha aparecido antes Como en el anterior capítulo Como forma de fantasma Bueno, esa figura Que estaba ¡Me cago en tu puta madre! 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 Muy bien Muy bien, ya estaba, tío O sea, ya sabía, o sea, lo sabía, tío Os he dicho, o sea Todo, o sea, no sé Todo estaba como relacionado, tío, o sea, sabía, tío Qué puto susto me ha metido La cabrona, me cago en la leche, puta Lo dejo aquí, tío No sé cuánto llevaré, pero lo dejo aquí Espero que os haya gustado el capítulo A mí, buah, me ha matado este capítulo O sea, es que me ha matado De una forma que no es ni medio normal, tío Hostia, tío Es que El susto me ha salido de dentro, tío O sea, buah Las tripas me han salido por la boca, tío Pues nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado un like y favoritos para continuar con la serie Y nos vemos a la siguiente Espero que todo esté perfectamente Se oiga el sonido, se escuche todo Porque es que sin el sonido este juego no es nada, tío Cabrona leche, me jode bastante Pero bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado un like y favoritos Ya he dicho esto todo Estoy repetiendo 50 veces Ya no sé ni lo que digo Y nos vemos a la siguiente ¡Adiós!